Ahora si, desde Paca y Pampa, Orlando y Germán, elegancia sexual, para conquistar tu corazoncito Sufriendo, sufriendo por tu amor, llorando, llorando de dolor No vale la pena seguir sufriendo por tu amor Todo en esta vida se paga, tal vez algún día sufrirás, por mentirosa y traicionera tu llorarás Por donde vayas, con quien te encuentres, siempre me vas a recordar Por el cariño que yo te he dado, me extrañarás Todo el dolor que me has causado, con tus mentiras, Cholita En esta vida, todo da vuelta, vas a pagar Por donde vayas, con quien te encuentres, siempre me vas a recordar Por el cariño que yo te he dado, me extrañarás Todo el dolor que me has causado, con tus mentiras, Cholita En esta vida, todo da vuelta, vas a pagar Sufriendo y llorando por tu amor, pero algún día, algún día la pagarás Cholita bandida, elegancia sexual Cholita bandida, elegancia sexual Sufriendo y llorando por tu amor, llorando y llorando de dolor No vale la pena seguir sufriendo por tu amor Todo en esta vida se paga, tal vez algún día sufrirás, por mentirosa y traicionera tu llorarás Por donde vayas, con quien te encuentres, siempre me vas a recordar Por el cariño que yo te he dado, me extrañarás Todo el dolor que me has causado, con tus mentiras, Cholita En esta vida, todo da vuelta, vas a pagar Por donde vayas, con quien te encuentres, siempre me vas a recordar Por el cariño que yo te he dado, me extrañarás Todo el dolor que me has causado, con tus mentiras, Cholita En esta vida, todo da vuelta, vas a pagar Música 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 Música